Así lucía Paola Suárez antes de ser una pérdida. Paulita Suárez y Wendy Guevara son amigas desde la infancia. Incluso es con ella con quien la ganadora de la casa más famosa de México se hizo popular por el video de las pérdidas. Aunque el grupo de las pérdidas ya creció, fue con Paulita Suárez con quien Wendy Guevara de 30 años de edad hizo el video original que las mandó a impulsarse en redes sociales. Pero, ¿cómo se veía antes Paulita Suárez de hoy 31 años de edad? Los cambios que la influencer tuvo con el tiempo son sorprendentes. Sin duda, Paulita es de las amigas más incondicionales de Wendy Guevara, pues el video original de las pérdidas es de ambas en el cerro grabándose. Y como es bien sabido que la influencer trans ha tenido distintas operaciones a lo largo de los años, ha surgido la duda sobre cómo se veía a Paulita Suárez antes. Incluso, al momento en el que el video de las pérdidas se viralizó en 2017, Suárez lucía totalmente distinta a cómo luce en la actualidad. Recordemos que así como Paulita lo ha contado, durante un tiempo estuvo en la Ciudad de México como trabajadora sexual. Situación que la llevó a realizarse sus primeras operaciones. Sus arreglitos. Incluso en su Facebook original, que aún tiene su identidad de Cristian Suárez, tiene algunas fotografías de aquellos 2017. Y ha sido ella misma quien ha compartido las de su infancia. A comparación de ahora, su estilo es distinto. Su cabello, aunque continúa siendo largo, y de color negro, no era chino, sino lacio. Y cubría su frente con un fleco. No obstante, el estilo de su maquillaje continúa siendo el mismo. Ojos con delineados negros y labios pintados con tonos rojos. Respecto a su cuello, no tenía los tatuajes que tiene en la actualidad. Muchos se sorprenden por los cambios físicos que ha tenido Paulita a lo largo de los años. Y es que ella misma ha revelado las múltiples cirugías plásticas a las que se ha sometido. Luego de que Suárez comenzó a tomar fama, muchos le preguntaban sobre las cirugías que tenía. Así que ella misma lo aclaró en un video en su canal de YouTube. Cabe destacar que tiene biopolímeros en los glúteos y que a ella le inyectó una miga. El caso más recordado de biopolímeros es el de Alejandra Guzmán de 55 años de edad, quien también los tiene en los glúteos y caderas, tal como Paulita Suárez. ¿Tú qué opinas? ¿Se nota el cambio de Paulita? Te leemos en los comentarios. Yo soy Fer Arellano y en todas partes ponte exa.